bienvenidos al canal de We Are Seat, para aquellos que nos siguen el día de ayer publiqué un Seat León color rojo maceón que es el que está por allá al fondo, pero el día de hoy te platico Cooper León 190 color negro que por cierto está disponible, es un motor 2 litros de 190 caballos 236 libros pie de torque, rims de 18 pulgadas que a mí este rim en particular me gusta e incluso estoy en grupos de facebook donde hay gente que cambia estos rims por los 19 de la Cooper León 300 es cuestión de gustos, a mí me gustan, la verdad es que yo sí pensaría, el rim es muy atractivo en fin, tenemos luz infinita en la parte trasera que se llama luz infinita, que enciende la luz completa y llega hasta el otro extremo, la verdad es que le da una estética muy atractiva el color negro es muy elegante, no lo voy a negar, si tú estás buscando uno sin duda puedes contactarnos y con este vídeo te das una muy buena idea de cómo se ve incluso el logotipo de Cooper resalta bastante bien, las letras obviamente las en juego y estos difusores se ven muy bien, el auto obviamente tiene en la parte superior su antena que viene aquí, techo panorámico que puedes aperturar completamente y vamos a abrir el interior para que conozcas plazas traseras y los espacios Cooper de León o León es un hatchback de, si no me equivoco, el segmento C a lo mejor tú dirás, ¿qué es eso de segmento? bueno, es como el tipo de auto es un hatchback mediano que la verdad está muy bien posicionado, tiene muy buen espacio, amenidades ahí seguro alcanzas a ver el Climatronic, acabados en piel, porque los ocupantes también son importantes te recibe con la iluminación ambiental, el estribo iluminado de Cooper y los asientos también en particular la tapicería de Cooper me gusta, es muy atractiva, incluso el tipo de asientos cambia pero el diseño, ya sea que tú ya te lleves un León 300 o un Cupra Formentor que es el de acá enfrente, la tapicería viene con el mismo diseño aprovecho y te muestro el techo panorámico tablero digital que tú puedes llegar a configurar, vamos a ver exactamente el enfoque tienes distintas vistas, la vista Cupra, la vista tradicional, la vista extendida esta me gusta en particular porque conforme aceleras van subiendo revoluciones desde el lado y obviamente la velocidad también, entonces le da un excelente toque por cierto, si llegas a notar errores o algo, el auto como está en exhibición no le han hecho un servicio previo, una configuración completa porque recuerda, son autos de exhibición y la vista sencilla que es, si no me equivoco con la que empezamos tenemos control crucero, paneles touch para configurar el tema de las luces una pantalla muy muy amplia de 12 pulgadas que en lo particular me gusta tiene una excelente definición un muy buen contraste en colores y la verdad es que funciona de una manera muy fluida es muy rápida tenemos full link para conectar tu dispositivo por medio de Android Auto o Apple CarPlay y este es por medio de USB tipo C sin embargo tenemos algo muy bueno Audio Beats ese audio se escucha de maravilla porque tenemos un subwoofer en cajuela y créeme, te va a encantar el audio porque incluso algo que a mí me gusta de este audio eh, ¿dónde venía? ¿dónde venía? tenemos un sonido en particular para aquellos amantes de la música les va a encantar cerramos puerta para que podamos configurar ponemos Inmersive Sound Focus ¿y qué crees? tenemos sonido Surround que obviamente separa el audio de cada bocina entonces si tú eres usuario de Apple Music créeme que se va a escuchar de una manera muy, muy buena y te va a encantar el audio el auto está muy bien balanceado precio, potencia, configuración tenemos perfiles de manejo donde modificas el comportamiento del audio confort, sport, individual la iluminación ambiental la que ves en tablero hasta las puertas puedes llegar a modificarla de acuerdo al perfil de manejo también aquí le das Trade Profile la verdad es que está muy, muy completo te va a encantar es un auto que vas a tener por mucho tiempo yo sé, es una inversión de 674 en precio de lista que por cierto tenemos promoción pero que difícilmente vas a querer cambiar cargador inalámbrico para el celular USB tipo C selector de velocidades en realidad aquí ya no usamos una palanca ya no es presionar y jalar simplemente desplazas ahí está la cámara de reversa tenemos sensores de estacionamiento adelante, atrás y laterales tenemos una vista gran angular puedes hacer que tu cupa de león perdón se estacione solo simplemente vas siguiendo las instrucciones liberas el freno le dices de qué lado vas a estacionar y si te das cuenta aquí iniciamos la configuración y aquí presionaría iniciar y comenzamos no lo voy a hacer porque está en la trail y no puede ser no va a resultar muy bien pero llegas a tu destino presionas parking se acabó el freno de mano electrónico auto hall para que el auto no se mueva y desde aquí controla los seguros que fue lo que hicimos al inicio el tablero tiene una excelente calidad una buena selección de materiales en piel la iluminación ambiental debajo de puertas se ve bastante bien sin duda es un auto que está muy bien posicionado león la verdad es que se vende muy bien y bueno lo importante tenemos promociones muy buenas un descuento de poco más de 13 mil seguro gratis no pagas comisión por apertura en tu crédito la verdad es que es una excelente opción ahorita en el mes de marzo así que no olvides contactarnos recuerda que la línea Cúpaga este es 20-24 te da 5 años de garantía 5 años de mantenimiento o hasta los 50 mil kilómetros incluso si te acabas estas balatas es decir los frenos va un cambio sin costo la verdad es que pocas marcas te ofrecen esos adicionales ya incluidos en la compra de tu auto y lo mejor de todo línea Cúpaga es más exclusiva así que no demores aprovecha las vemos contáctanos